El archivo del Teatro del Mentidero será depositado en la Fundación Fernando Quiñones de Chiclana en virtud del acuerdo alcanzado en una reunión entre el alcalde José María Román y el dramaturgo e integrante de dicha compañía que encabeza el veterano actor Ramón Rivero Santiago Escalante, encuentro en el que también estuvo presente el coordinador de la Casa de Cultura y secretario de la Fundación Fernando Quiñones, Juan José Tellez, y Ricardo Carrero Galofré, autor de Juan, Enrique y yo, mis costos. Se trata de un auténtico legado documental en el que figuran archivos correspondientes a la larga trayectoria del grupo y en especial en torno a las funciones de legionaria y, si yo les contara, basadas en el personaje de Fernando Quiñones que protagonizó dos relatos y la novela Las mil noches de Hortensia Romero. Dichas representaciones se multiplicaron en su día tanto en España como en América Latina o Miami en Estados Unidos. El archivo incluye la cartelería de la misma, la hemeroteca, fotografías, vídeos y documentos originales. El archivo incluye la cartelería de la misma, la hemeroteca, fotografías, vídeos y documentos originales.